Mirá, alguien que está disfrutando la Semana Santa, el perro de la peatonal de Carlos Paz. ¿Por qué digo de la peatonal? Recién no había dicho esto, pero ahora sí lo digo. Miren, ¿ven? Mostramos hace un ratito nada más que esto estaba lleno de gente, que en las veredas ya había muchísima cantidad de gente, se ve que han visto las imágenes y determinaron que, si bien en esta esquina todavía siguen pasando los autos, miren, para este lado, vamos a ir caminando un poquito, para que vean que han peatonalizado la calle 9 de Julio, y era una decisión lógica, la verdad, nos habían dicho que mañana lo hacían, pero en realidad, hoy ya con la cantidad de gente que había, había que peatonalizarla, porque la verdad que se ve muy, mucha gente. A ver, bueno, justo, miren, estamos en vivo, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde son? Esperanza, Santa Fe. ¿Qué? ¿Hay muchos santafesinos? Por lo menos he estado charlando, ¿sí? No, ni idea, no. ¿Ustedes vienen siempre por aquí? No. Mis viejos sí, yo no. ¿Y qué tal? ¿Qué tal les ha parecido? Recién llegamos, hace un ratito. Bueno, ustedes son los acidos concurrentes. Estamos juntos, estamos juntos. Pero ¿ustedes son los que vienen siempre? No, no. Ellos son de Brasil. Ellos son de... ¿No tienen cara en Brasil? Tira, tira, no, santafesinos también. De la hermosa ciudad de Esperanza. De la hermosa ciudad de Esperanza. Venían por aquí, pero obviamente que esté ese miedo ahí de las restricciones de esto, del otro. Bueno, ¿cómo lo han encontrado Carlos Paz? ¿Cómo lo han visto en general, en condiciones tanto turísticas como sanitarias? No, lo veo bien, bien. Y la gente se está cuidando. Hace bien en cuidarse. ¿En los negocios notas que te piden, digamos, en el barrio? No, 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 todavía porque recién llegamos. Pero veo que se están cuidando. Bueno, entonces tampoco te voy a preguntar los precios, porque si recién llegan, los vamos a dejar que aterricen, ¿eh? Gracias, chicos. Pásenla lindo. Bueno, gente de Santa Fe, les decía, mucha gente de Santa Fe. Si bien ahora la ven muy tranqui a la peatón, el que se ha hecho aquí en calle 9 de Julio, desde Alem hasta, como les decía, la avenida San Martín, ustedes pueden ver que las veredas todavía siguen con mucha gente. En los bares todavía hay mucha gente, bueno, haciendo el primer tentempié de la noche, 8 y media de la noche, están llegando o empezando con la cena. A ver, ¿los puedo molestar un toquecito? ¿Puede ser? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿De dónde son? De Córdoba. De Córdoba. ¿A pasar la noche o el fin de? Sí, no, a pasar la noche. Bueno, y de vuelta nomás. Sí, 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 sí. Yo los veo tomando café, ¿no se puede tomar para volver por la ruta este noche? No, no podemos tomar, no, no, hay que volver. Uno puede, ¿eh? Sí, uno sí, él no. Ya te echaron a vos al volante, ¿no? Bueno. ¿Cómo lo vieron en general en cuanto a condiciones sanitarias? Mucha gente se esperaba, ¿no? Pero ¿cómo lo ven en general? Bien, bien, hay menos gente que en el verano, hay un poco menos, debe estar por venir más, pero bien, igual que en el verano. Bueno, ¿estuvieron a cuento ustedes en el verano? Venimos siempre, una o dos veces a la semana, tomo un cafecito, algo, siempre venimos. ¿Tienen pensado el fin de volver aquí o dar una vueltita por otro lado? Sí, no, dame una vuelta mañana, mañana y después seguimos trabajando, porque trabajamos en Córdoba. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, a ver, ¿los podemos listar, gente? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Y dónde son? De acá, de Carlos Paz. ¿De Carlos Paz? Ah, bueno, los locales. ¿Cómo andan viendo, digamos, mucha gente? ¿Se esperaba más o menos algo parecido a lo de carnaval, según dijeron en turismo? ¿No creen que será así más o menos o no? No, creo, de mi parte no. Creo que menos gente y muchos menos cuidados. ¿Sí? ¿Notas eso? Sí, totalmente. ¿De parte de los turistas, de parte de los locales? No, de parte del turismo, me parece, me parece. ¿Lo has visto en el uso de barbijo, en los locales? En el uso de barbijo, en muchos chicos sin barbijo, yo lo he visto. A tenerlo en cuenta, entonces, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bueno, un pantallazo de lo que está pasando a esta hora en la Perla de Punita. Carlos Paz lo dejo con esa imagen de la petonal que poco a poquito se va llenando para tenerlo en cuenta, lo que decía el vecino de aquí, de Carlos Paz, un poquito menos cuidados. Así que ajustar un poquito todos, el uso de barbijo, el uso de alcohol en gel y todos los protocolos para que tengamos un fin de seguro. Ustedes.